¡Madre mía, Dios! ¡Dios! ¡Ay, God! ¡Mira cómo se agujerea! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la demo interactiva de Matrix The Awakens en PlayStation 5. Os voy a poner en contexto rápidamente qué es esto y lo que vamos a ver porque realmente vais a flipar. O sea, quedaros en el vídeo, miradlo completo porque hoy vamos a ver una demo, como viene por ahí, una demo técnica, interactiva y a la vez cinemática del nuevo motor gráfico Unreal Engine 5. Para que os hagáis una idea, todo lo que hemos estado jugando en el canal como Poppy Playtime y un montón de fanichafres que se ven muy bien están hechos con Unreal Engine 4, que incluso son los juegos que nosotros podemos hackear, pues esta vendría a ser la siguiente versión del motor de Unreal Engine, en este caso Unreal Engine 5, que, como os digo, creo que va a ser muy, pero que muy bueno. Así que pillad asiento porque lo que se viene os aseguro que va a ser flipante. Yo, por lo que he podido ver, porque esto salió ayer en los Game Awards, por parte de los de Epic Games ha sido realmente increíble, por lo tanto, vamos a empezar ya directamente porque creo que, como os digo, vamos a flipar. Y sabéis, chicos, que dejando de gustarles un montón y que pongáis en los comentarios qué os parece esta demo y este juego de Matrix, que aparte a mí en lo personal me gusta muchísimo que sea con Matrix, porque la verdad es que, a ver, le tengo mucho cariño, me recuerda a cuando era un chiquillo, quieres tomar la píldora roja o la píldora azul. Y ver aquí en Rips, después de tantísimos años, creo que mola muchísimo. De hecho, creo que será como unos 20 años así que salió la peli de Matrix. Pero bueno, dicho esto, tengo realmente hype por lo que se pudo ver en el evento, fue realmente increíble. Bueno, tenemos, comenzar persecución y esperar la ciudad. Ok, vamos a comenzar la persecución, que supongo que será el gameplay normal. Y vamos, como os digo, a flipar pero bien, ¿vale? Bueno, nada más empezar, tenemos esto. Matrix. Buscando. Bueno, como os digo, supuestamente todo lo que vamos a ver es como entre gameplay... Wow. ¿Cómo se ve, tío? Thomas Anderson, el personaje de Matrix. Levántate, Neo. Vale. Ahora tú dices, ¿esto es de verdad o es de mentira? Bueno, o sea... Seguramente sea un personaje hecho con Real Engine. Bueno, me callo un mes. ¿Qué es la pastilla... La pastilla roja? Es, 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 es un personaje. O sea, no es real, ese Keanu Reeves no es real. Es que me preguntó que era importante para preguntar a la gente. ¿Cómo sabemos lo que es real? Hola. Soy Keanu Reeves. ¿Qué es la pastilla? 3D ¿Qué leches? ¿Y qué significa la realidad? Cuando un mundo que podemos construir se siente tan real como nuestra propia ¿Qué pasó? Sí, esto es lo que querían Dicen que estaban bien con tu mambo-jumbo teoretical Pero necesitaban algo sexy Mambo-jambo, eh Guau, 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 guau Mambo-jambo, chicos O sea, pensad que esto se da con la Playstation 5 Y esto es lo que podemos ver en futuros juegos Este gameplay, porque esto es gameplay 100% Yo también ¿Qué diablos estás haciendo ahí? Desculpe Estaba dicho que esto es una sim preparándome para luchar al sistema De acuerdo De acuerdo ¿Sabes sobre esto? Sí, es todo, debe ser un poco... ...unreal Una palabra de consejo Los agentes son malos, pero lo que sea que haces ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dios! Yo vi en los Game Awards que te lias a disparar ¿Qué? ¡Salió volando Neo! ¡Dios! ¡Oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Jajaja! ¡Sí! Quiero disparar, baby Madre de Dios ¡Oh! 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 ¡Cómo se ve! ¡Dios! ¡Buah! Impresionante O sea, realmente... Madre mía lo que se nos viene, chicos Voy a intentar pegarle a él A él, a él, a él ¡Oh! ¡Lo desintegraron en el aire! O sea, con esto... Como os vuelvo a repetir Es una demostración técnica del motor Pero es que quiero que os fijéis en todo En el fondo, en... En realmente cómo se ve esto ¡Buah! ¡Madre mía! Lo acabo de desintegrar en el aire, tío Estoy flipando Os lo juro O sea, dale, 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 dale O sea, pero hay muchísimos enemigos ¡Dios, dios, dios, dios! ¡No! ¡Se me tiene encima! ¿Qué? ¡Que quite el techo! ¡Dios! ¡Qué! ¡Que quite el techo! ¡Dios! Mi Playstation 5 me está diciendo, por favor Para esta tortura O sea, mi play dice, por favor, para, eh ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dale ahí, dale bien, dale bien A las ruedas del coche ¡Madre mía! Estoy de verdad sin palabras, chicos ¿Cómo se siente el mando también, eh? A la hora de disparar, está vibrando una forma espectacular ¿Pero qué me estás contando? Que va a flotarme la play, por favor ¿Qué? ¿Una metralleta? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, let's go! ¡Vamos! ¡Voy a disparar con una metralleta, chicos! ¡Madre mía, dios! ¡Dios! ¡My God! ¡Mira cómo se agujerea! ¿Cómo se va? ¡Mira cómo se agujerea el capó del coche! ¡No, increíble, increíble! ¡Madre mía, dios! ¿Pero qué es esto? ¡Cuál helicóptero! ¡Qué locura! ¡Mira, mira, mira cómo se está reventando la chapa del helicóptero! ¡Me va a reventar la mano! ¡Dios, cómo está vibrando esto! ¿Qué estás haciendo? ¡No, me estás vacilando! ¡Me estás vacilando mucho! ¡No! ¡Me estás vacilando mucho! Sencillamente Espectacular, chicos O sea, yo acabo de flipar Con esta demostración De Unreal Engine 5 La parte en la que he cogido la metralleta Ha sido increíble Bueno, supongo que se habrá terminado, ¿no? Unos creditillos, ¿o qué? No se ha terminado esto Ah, sí, nos ponen Nos ponen quien ha creado Activas, activa, disolución de la inteligencia artificial ¡Oh! ¡Wow! O sea, es como que podemos ver las partículas del juego Realmente O sea, los coches azules y los coches verdes Supongo que los azules sean los parados Dynamic Global ¡Oh! ¡Qué bueno! Esto es como veníamos los juegos Yo creo que a día de hoy, ¿no? En plan con este tipo de luz y mirad con la... ¡Madre mía, tío! O sea, estamos llevando la cinemática al gameplay Que es lo que queremos todos Espero que, claro, que el componente resista, por favor Porque ahora mismo creo que mi play está pidiendo ¡Oh, sí! No, en serio, se ve muy bueno, chicos Se ve muy, muy bueno Visación de nanite ¿Qué? No entiendo que me quieren demostrar con esto Físicas y deconstrucción Ah, vale, las físicas del juego Lo que se podrá destruir o no O sea, casi todo Una resolución mayor Fijaos que hay como un borroseo Y de repente, pum, no lo tiene Audio procelural Nah, esto es una barbaridad, chicos Es realmente una salvajada, eh Píxeles escalados Se ve como más nítido Más enfocado Se ve muy bueno Muy bueno ¿Qué? ¿Que voy a poder andar yo? ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Lo que me faltaba Claro, estaba la parte del paseo ¡Oh, my God! A ver, tengo que decir que los FPS Están rascando un poco Es normal también, o sea, estamos poniendo Yo creo que ahora mismo la Play 5 al límite Y aparte que hay un montón de NPCs en la calle Hay muchos edificios Nah, es una pasada esto Es una barbaridad ¿Puedo coger un coche? ¡Oh, oh! ¿Puedo coger un coche? Vale, aquí se viene la destrucción ya de la consola 100% ¿Por qué? ¡Wow! ¿Cómo se ha metido en el coche? ¿Tengo alguna cámara desde dentro o algo? Nah, no me va a dejar, ¿no? Sería increíble ¿Estoy usando algún botón? Nah, en fin Bueno, seguramente si me lío a conducir Y lo pongo a toda velocidad del coche Se va a empezar a laguear Pero bien lagueado, ¿eh? Vale, miña, voy a intentar ponerme por aquí Vale, vamos a ello Vamos a intentar correr lo máximo que podamos Por esta avenida Bueno, ya, primer choque, ok Bueno, me acaban de destrozar todo el coche Mirad la destrucción de la luna De todo en general, ¿eh? ¿Cómo se ha bollado con realidad? ¡Madre mía! Ok, seguramente si me pongo a correr a saco como en el GTA Se va a empezar Eh, acabo de ver un coche deportivo Y sinceramente Quiero ese coche ¿Puedo tener el deportivo? ¿Este deportivillo? ¿Puedo? ¿Me deja la vida? Bueno, a ver si sé conducir Igual, o si me hace caso esto Igual puedo robar el deportivo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, mira, quiero tu coche, ¿vale? Creo que me da tiempo Creo que me da tiempo a coger tu coche ¡Ay, no me deja coger el deportivo! ¡No se lo puedo robar! Es como en el GTA Bueno, mira, me sirve Me sirve, me sirve Seguimos con nuestro coche hecho una mierda, ¿vale? Que por lo menos parecía que corría Me mola la matrícula de Unreal Ok, le apretamos A ver hasta dónde podemos llegar Vamos a acelerar lo máximo que podamos, ¿vale? Vamos a 60 Pese a que cuanto a más velocidad pille tu coche Más cosas tiene que cargar Y seguramente los FPS están empezando a caer lentamente Dios, 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 Dios Ahora mismo va a 20 FPS, ¿eh? O sea, ahora mismo mi Play Pero, oye, está aguantando Está respondiendo Dios, el sol ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Bueno, ¿qué ha sido eso? O sea Me doy un choque frontal A esta velocidad Bueno, me esperaba sinceramente algo más, ¿eh? El coche ese no se ha hecho absolutamente nada Nada, pero es realmente increíble, chicos O sea, realmente Está siendo espectacular O sea, esta demo técnica La verdad es que Te hace ver Lo que se nos viene en el mundo de los videojuegos Y yo creo que nosotros como amantes de los mismos Estamos muy contentos de poder disfrutar de una maravilla así La verdad que deseo que salgan juegos ya de este estilo Porque las viciadas pueden ser Espectaculares Bueno, y quiero ver lo último, ¿vale? Que creo que puedo además Salir volando O eso es lo que he visto antes A ver, ¿puedo sacar los controles de nuevo? Volar Quiero volar Anda, mira Como cuando hackeamos Poppy Playtime Ok Quiero ver Las oficinas por dentro Todo tiene vida, chicos En esta ciudad Todo tiene vida Es Es Sencillamente Impresionante Todo lo que estamos viendo Es sencillamente Increíble La verdad es que me gusta probar este tipo de cosas, tío Ver cómo va evolucionando todo Madre de Dios Madre de Dios, chicos No le puedo poner muchas pegas La verdad Quizá algo de FPS Es obvio Estamos poniendo mejor esto al límite Muchas cosas que cargar a la vez Mucho vehículo Mira, mira, mira Mira aquí Hay muchas cosas aquí ahora mismo Hay muchas cosas Gente paseando De todo, de todo De todo Las luces La ciudad La velocidad La que lo está cargando Bueno Sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Esta demo técnica de Matrix Espero que De verdad Me pongáis en los comentarios Que os ha parecido Si habéis visto el vídeo hasta el final Pues la verdad es que yo creo Que ha valido la pena Ya sabéis que dejando A gusta la imagen Un montón Que estamos a punto de llegar A los 4.600.000 Y que si queréis ver más vídeos De este estilo Me lo pongáis en los comentarios Que desde aquí os dejo un corazón Y que nos vemos en el próximo vídeo